Yo le digo a ustedes, que ustedes se ponen de que es muy dramático, malito, esos son Don Becker. Dejen eso, que los Jordan 14 son para hombres, ¿entiendes? Yo no les voy a poner esto, porque esto no viaja. Háblenme de eso, es lo que tú dices, si cariño está todo frío. Tú sabes que los pedales siempre son iluminados. Cus I wanted a coming, ay. My white girl is over, yeah. You know them Caucasians, ay. Murad y piores, yeah. They seem like amazing. My bitch at the border, yeah. I'm studying like me. You don't like a body. Yeah, I'm mistaken. Estoy adicto a estar dinero con cojones, también estoy adicto haciendo millones. Estoy saliendo de Uy, estoy con cuatro palos, con tambores. El sistema de LR dentro de la casa siempre funciona. Y los Illuminati me cogieron los mismos a ti, cabrón, no te encojones. Mío, mi medio en el reloj, mamame el bicho y también la muñeca. La cubana tiene el culo bien apretado como un kilo puro de manteca. De la multa en el Lambo y sin decirle a un carajo se saca las tetas. Y solo come de bicho, tiene una estricta dieta.